¿Qué es el problema de la paz? Estoy aquí, colombianos, porque soy latinoamericano y por lo tanto soy compatriota de ustedes. Y vine a Colombia desde el primer momento preocupado por el problema de la paz. Mi generación luchaba por ese fantasma que le llamamos poder. En realidad luchamos por la escalera de la civilización humana, aunque creíamos que luchábamos por el poder. Vale la pena que cultiven una mirada que no se deje dominar por el odio, a pesar del fogón de dolor que a veces nos toca llevar adentro. Por eso, no deben pelota a los viejos, muchachos. Ustedes pertenecen a otra generación. No deben cometer el error de la nuestra. Cometan el error de vuestro tiempo. Pero aprendan de los errores que cometimos nosotros. Construir la paz es un proyecto de una Colombia nueva. No solo es no tener tiro, construir la paz. Es acordarse que hay que darle oportunidad a 12 o 13 millones de campesinos pobres. Construir una nueva Colombia. Llevar a la escuela por todas partes, servicios de salud. Y si no tienen recursos, llevar por lo menos afecto. Llevar por lo menos un abrazo. Por lo menos compartir. Por lo menos convivir. No sabemos que estamos tireteados por la necesidad de mercado. Y que potencialmente hay una construcción para hacernos eternos compradores compulsivos. Que tienen que gastar gran parte del tiempo de su milagrosa existencia arriba del planeta. Para tener plata y pagar cotas y comprar cosas nuevas. Y creerse que se ve más feliz. Y no quiero que a mi hijo le falte nada. Pero le terminás faltando vos y no tenés tiempo. ¿Cómo nos va a cambiar la corrupción en el mundo que nos ponen como idea de felicidad y de triunfo? Que triunfa y que acumula plata. Si ese es el ideal de vida, estamos fritos. Hullan de la soledad. Construyan colectivamente. Y sepan que toda construcción colectiva supone gente que se equivoque y que falla. Y que hay que volver a empezar. Pero no se puede andar solo por el mundo. Hay que andar con otros. Hay que construir nosotros. Aquellos que pueden creer en Dios. A la hora señalada tienen un refugio. Los que no podemos, a la hora señalada, tenemos la sensación de no haber vivido inútilmente por haber nacido. Gracias, colombiano.